Bueno, buenas tardes a todos los asistentes y a los próximos que vayan incorporándose. Hoy nuestro invitado es el profesor Adelmo Ortiz Conde, el profesor ingeniero electrónico de la Universidad Simón Bolívar, el abado en el año 1979, luego obtuvo una maestría de la Universidad de Florida en Gainesville, Estados Unidos, y el doctorado en la Universidad de Florida también en el año 85. Fue profesor, instructor en el Departamento de Electrónica y Circuito de la Simón Bolívar hasta el año 80, y luego también ha sido miembro del staff MTS de los laboratorios Bell, Riedem, Pensilvania, en circuitos integrados de alto voltaje. Desde el 88 hasta el 95, siguió como profesor en la Universidad Simón Bolívar y obtuvo el, digamos, el título ya de profesor titular con todo su trabajo de ascenso, etc. Entre el 94 y el 98 estuvo varias estancias sabáticas, una en la Universidad de Florida en Orlando entre enero y agosto del 94 y entre julio y diciembre del 98. Luego, desde el 2012 hasta la fecha, ha sido coautor de análisis y diseño de MOSFET y modelación y simulación de los parámetros de extracción. Un texto de, y la segunda edición fue publicada en el 2012. Entre el 2009 y el 2018 ha sido el editor del IEEE Selecting Device Letter en el área de Silicon Device and Technology. Y del 2000 al 2005 ha sido editor de la región 9 del IEEE EDS Newsletter. Artículo de conferencia, más de 190 artículos internacionales en revistas y conferencias y 20 artículos de revistas. Diarias de investigación, el modelaje y la extracción de parámetros en dispositivos semiconductores y otras actividades. En ese sentido ha sido EDS, el Distinguished Letterer, y el presidente de IEEE CAST de Venezuela, del capítulo venezolano. Ha sido miembro del comité editorial de varias revistas técnicas, microelectrónicas, y de la Universidad de Ciencia y Tecnología y de la revista de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Ha sido revisor de varias revistas y conferencias internacionales y uno de los fundadores de la FIRST y TIPLE International Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems. Eso fue en 1995. Esta conferencia cambió su nombre a International Carabobo Conference on Devices, Circuits and Systems en su sexta edición en el año 2006. A partir del 2019, esta conferencia ha sido patrocinada por la Election Device Society del IEEE bajo el nombre de IEEE Latin American Election Device Conference y se realiza anualmente. De manera que ha estado muy activo con el IEEE. Hoy el profesor Adelmo nos trae la siguiente conferencia cuyo resumen me voy a permitir leerle. Dice, estudiaremos el origen, la evolución y la situación actual de los transcriptores MOSFET, Metal, Óxido, Semiconductor, Field Effect, Transistor, y este transitor ha sido el dispositivo dominante en electrónica por más de cuatro décadas. La invención conceptual del MOSFET, hecha por Dillian Fell en 1928, inspiró a los laboratorios VELA a investigar los semiconductores, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Bardin y Brightstein, quienes trabajaban en el grupo de semiconductores en Bell Labs, fabricaron el primer transistor denominado Point Compact Transistor en diciembre de 1947. Este gran logro motivó a Chocolate, quien era el jefe del grupo, a inventar conceptualmente al transistor bipolar de junturas, Bipolar Junction Transistor BJT, en enero de 1948. El BJT reemplazó rápidamente en el mercado al Point Compact Transistor debido a problemas de confiabilidad. Bardin, Brightstein y Shockley recibieron el premio Nobel de Física en 1956 por el discovery del efecto transitor. Después de mejorar la calidad de los óxidos, el MOSFET fue fabricado por primera vez en 1960 por Kangen, en Han, Atala. La invención del C-MOSF por Wansley Shah en 1963 convirtió rápidamente al MOSFET como el dispositivo dominante en las aplicaciones digitales. Los transitores han sido miniaturizados por más de 50 años, siguiendo la llamada Ley de Moore publicada en 1965. En la actualidad, esta miniaturización está llegando a su límite final, que está en el rango de los namómetros. Recientes avances, tales como silicio estresado, spring silicone y compuertas metálicas con óxido con alta constante dialéctica, I-CAN, Metal Gage, se están usando los MOSFET modernos. Adicionalmente, nuevos diseños tridimensionales, como los SIMPET y los NanoSheet, están siendo fabricados de estandarizar la tecnología y optimizar el uso del stock de repuestos del equipamiento de la automatización. Bueno, damos la bienvenida al profesor Adelmo, quien está presente, pero tenemos una grabación porque él tiene unos compromisos simultáneos y nos acompañará luego también en la parte del conversatorio de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, profesor Félix Arroyo, este... Comparto. Compartir la... Agradezco al profesor Alfredo Abella por esta invitación y es un placer para mí presentar esta charla en la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat. El título de la presentación es Evolución del transistor hacia la nanoelectrónica. Mi nombre es Adelmo Ortiz Conde y soy del Departamento de Electrónica de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. El contenido de la presentación es el siguiente. Empezaremos hablando del origen de los dispositivos electrónicos a principios del siglo XX. Luego hablaremos de la evolución que los dispositivos electrónicos han tenido. Llegaremos a presentar la ley de Moore que fue desarrollada por Moore en el año 1925. Luego hablaremos de los dispositivos SOI MOSFET. SOI significa inicio sobre aislador, silicon on insulator, y MOSFET, metal oxide semiconductor, fill effect transistor. Transistor de efecto de campo, metalóxido semiconductor. Luego hablaremos de los transistores multicompuerta, que son tridimensionales, y es la tecnología SOI, silicio sobre aislante. Luego hablaremos de los FinFET, que están actualmente en el mercado, y los dispositivos que están reemplazando a los FinFET, que son también llamados 4-Sheet, Nano-Sheet, Nano-Beam, Nano-Ribbon, Gay All-Around, Multibridge, Channel-Fed, etc. Y Ribbon-Fed por Intel. Luego hablaremos de los recientes desarrollos que han ocurrido, las aplicaciones en radiofrecuencia, y finalizaremos con la conclusión o resumen. En esta lámina presentamos el desarrollo de la electrónica durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Empezamos por acá en 1906 con el desarrollo del tubo de vacío o triodo por Lee de Forest. Este fue el primer amplificador. Luego, 20 años después, 1926, la idea del transistor de efecto de campo, MESFET. Eso fue presentada por Lee Linfield en una patente. No se fabricó, por supuesto. 1928, el mismo Lee Linfield presenta la idea de lo que es un transistor MOSFET hoy en día. Luego, 1935, la idea del transistor de inversión, MOSFET, hecha por Hale. Luego, llegamos al año 1947. Los laboratorios Bell estaban tratando de fabricar un transistor de efecto de campo y terminaron fabricando un transistor bipolar que se llamó el transistor de contacto y fue hecho por Bardeen y Brattain. Unos meses después, William Shockley presenta la idea de lo que verdaderamente es un transistor bipolar de juntura y eso ocurre a principios de 1948. Luego viene el desarrollo de los circuitos integrados híbridos. Y luego, el desarrollo del circuito integrado planar. En 1960 se presenta la fabricación del primer MOSFET. Luego, en 1963, viene la idea del CEMOS. El CEMOS es muy importante porque hizo que el MOSFET se convirtiera en el transistor más usado debido a sus aplicaciones en vía. Luego viene el año 1935 con la ley de Moore. Luego, el primer microvisador se convirtió en 1935. Luego vienen las llamadas leyes de escalamiento de Benard, que fueron varias o aproximadamente 10 años. La miniaturización empieza a desviarse de las leyes del estrenamiento de Benard. Luego, aquí entonces vienen cambios de diseño bastante fuertes. Por ejemplo, se empezó a utilizar Strain Silicone. Strain Silicone sería como el silicio de la opción. La idea de aplicarle tensión mecánica al silicio era para hacer que la movilidad aumentara. Luego, un poquito después, en el año 2007, el uso de las compuertas metálicas con alta constante dieléctrica en los óxidos para la fabricación de transistores. Luego, el uso del FinFET, que es un diseño nuevo, en el año 2012. Y el GAY All Around, que es el que se está empezando a utilizar en el año 2021. Aquí tenemos una interesante lámina que presenta los tiempos entre invención y comercialización. Esto es sacado del artículo de Ultimate Transistor Timeline de Transistor Amazing Evolution from Point Contact to Quantum Tunnel. Eso fue presentado en el Spectrum en diciembre del año pasado. Entonces, por ejemplo, el transistor de contacto está aquí. El transistor de contacto se inventa y se empieza a comercializar muy rápidamente. O sea, la comercialización ocurre muy poco tiempo después de la invención. Sin embargo, hay otros dispositivos como el Etero Johnson Valpolar Transistor. Se inventa por acá en los años 60, años 50, y se viene a comercializar en los años 80. Entonces, los dispositivos electrónicos tienen diferentes tiempos. Esto es bastante interesante. Aquí vemos en 1906 la invención del tubo de vacío o triodo. Fue hecha por Lee de Forest y esta era básicamente la idea del tubo. Un flujo de electrones que están circulando en un tubo de vacío. Y aquí tenemos una rejilla y con el voltaje en la rejilla controlamos el paso de los electrones. En cierta forma es una idea muy parecida a la idea del MOSFET. Aquí vemos en 1926 la idea del MOSFET. Entonces, la idea del MOSFET fue presentada por Julius Edgar Lee Linfield. Aquí está una foto de Lee Linfield. Y esta fue una patente que fue solicitada en octubre 8 de 1926 y otorgada el 28 de enero de 1930. La patente se titulaba Methods and Apparatus for Controlling Electrical Current. Es decir, método y aparato para controlar la corriente eléctrica. Esto en realidad sería hoy en día conocido como un MOSFET. 1928, la idea del transitor de depresión fue presentada por el mismo Lee Linfield. Fue solicitada la patente en 1928. La patente se titulaba Device for Controlling Electrical Current. Dispositivo para controlar la corriente eléctrica. La patente fue otorgada el 7 de marzo de 1933. Y el dispositivo en esencia era este. Aquí tenemos un óxido en esta región. Luego tenemos aquí arriba un semiconductor. A ese semiconductor le hacemos una especie de huequito acá para que sea más delgado acá. Aquí tenemos un contacto, aquí tenemos otro. Aquí tenemos un metal. Entonces tenemos un metal, un óxido. Y la idea es que este metal, actuando con campo eléctrico, va a controlar el paso de corriente en este pequeño semiconductor que está acá. Esto en realidad es esencialmente un transistor de depresión con la compuerta en la parte inferior. Y sería conocido hoy en día como un SOI MOSFET. Aquí está la referencia de la patente. Llegamos al año 1935. La idea del transistor de inversión presentada por Oscar Hill. Y esto era esencialmente un transistor de inversión sin topaje. Y sería un SOI MOSFET también. Aquí está la referencia. Fue una patente británica. Llegamos al año 1947. La gente en los laboratorios Bell estaba tratando de fabricar un transistor de efecto de campo. Y ellos finalmente fabricaron lo que se conoce como el transistor de contacto. El transistor de punto de contacto es esencialmente este. Tenemos un semiconductor. Tenemos aquí un contacto. Y aquí otro contacto. Estos dos contactos están muy cercanos del uno del otro. Uno va a actuar como emisor. El otro va a actuar como colector. Y aquí tenemos el contacto de semiconductor en la base. La base física es el contacto que hoy en día se conoce como base. Y el nombre de base viene porque es la base física. Entonces este dispositivo, Bardin y Brattain lo usaron. Este dispositivo sirvió como amplificador. Y es muy interesante mencionar que, aquí está la foto de Bardin y Brattain. Es muy interesante mencionar que Brattain muchos años después escribió. Bardin y yo simplemente estábamos tratando de hacer un buen transistor de efecto de campo. Y como resultado de eso, fue que nosotros nos vimos en una posición de observar por primera vez el fenómeno que ahora se llama el efecto del transistor. En otras palabras, Bardin y Brattain no tenían idea de cómo estaba funcionando esto. Y es interesante mencionar que este dispositivo, hoy en día, tiene dos posibles explicaciones de por qué funcionó. Pero en todo caso, funcionó, fue comercializado y fue sustituido por el transistor bipolar un poco tiempo después. William Chocley, unos meses después, él propone la idea de lo que sería un transistor bipolar de juntura. Y aquí está el transistor bipolar de juntura como se conoce hoy en día, con sus tres regiones, N, P, N. Y es muy interesante que Bardin, Brattain y Chocley recibieron el premio Nobel de Física en 1956 por la contribución del transistor. Pero es muy interesante mencionar también que Chocley era el jefe de Bardin y Brattain. Y Chocley, muchos años después, en realidad, él escribió que él se había sentido mucha envidia de él no haber participado en el desarrollo que hicieron Bardin y Brattain del primer transistor de contacto. Otra de las cosas que escribió Chocley muchos años después es, lo que yo digo acerca de mí mismo, y estoy seguro que la mayoría de la gente creativa lo dirá de ellos también, es que cuando nosotros miramos cuánto tiempo nos tomó obtener ciertas ideas, nosotros estamos impresionados con lo tonto que fuimos y con el tiempo tan largo que nos tomó y con lo estúpido que fuimos. Pero nosotros hemos aprendido a vivir con esta estupidez y a encontrar de ella las relaciones que hemos debido haber visto rápidamente. Acórdine to Riordan, de acuerdo a Riordan, Riordan es uno de los que escribe muy a menudo en el IEEE Spectrum. Entonces, según él, la invención más importante del siglo XX fue concebida no solamente una vez, sino dos veces. En París, dos físicos alemanes, Herbert Matare y Henry Walker, construyeron un transistor de contacto en junio del 48, es decir, unos meses después de lo que los laboratorios verlos lo habían hecho. Y aquí está la foto de Matare y la foto de Walker y aquí están las referencias. En 1958 viene una contribución de Texas Instruments, el circuito integrado híbrido. El circuito integrado híbrido fue desarrollado por Jack Kilby y él recibió el premio Nobel de física en el año 2000 por esta contribución. Este es el circuito híbrido de 1958, que en realidad es un poquito diferente al circuito integrado de hoy en día. 1959, el circuito integrado que se está utilizando actualmente hoy en día y fue desarrollado por Robert Noyce y seguramente él hubiera recibido el premio Nobel de física con Kilby, pero él murió el 3 de junio de 1990, entonces cuando reciben el premio Nobel por esta contribución en el año 2000, ya él no estaba vivo y por lo tanto no pudo recibirlo. 1960, la fabricación del MOSFET fue hecha por Davon Kahn y Martín Ataya, aquí está la referencia. Y este fue el primer MOSFET. Aquí está Source, Drain, Surtidor, Drenador y la conducción es a través de esto. La conducción es a través de esto. 1963, la invención del CEMOS. La invención del CEMOS fue hecha por Frank Wallace y Citi Sa. Aquí está la primera publicación que fue en una conferencia de International Solar State Circuit Conference en febrero del año 63 y fue también una patente de Estados Unidos otorgada en el año 67. Y aquí está la idea del CEMOS. Entonces la idea del CEMOS se basa en que en este circuito, que es un inversor, cuando un transistor está conduciendo, el otro está apagado en condiciones estáticas. Y por lo tanto, solo se disipa potencia en condiciones dinámicas. La potencia en condiciones estáticas es cero. Este hecho hizo que la tecnología MOSFET, los transistores MOSFET, se convirtieran en los dominantes debido a que dominaron rápidamente el mercado digital. 1971, se fabrica el primer microprocesador denominado 4004. Aquí vemos una foto de cómo lucía el circuito internamente y una foto de cómo lucía externamente. Este circuito tenía 2.3 mil transistores, tenía un área de 12 milímetros cuadrados, trabajaba con una frecuencia de 108 kilohertz, tenía tecnología de 10 micras, es decir, los transistores tenían un canal de 10 micras. Y tenía transistores PEMOS solamente, usaba 12 voltios, disipaba 0.3 vatios y trabajaba con 4 bits. Aquí está la publicación. La publicación es del año 1972. Hay una versión reimpresa en IEEE Solid State Circuit Magazine en el año 2009. Y es interesante mencionar que el circuito se fabrica en 1971, pero se viene a comercializar en 1972. La razón de este retraso es, el microprocesador fue un diseño hecho para una compañía japonesa que fabricaba calculadoras. Y por lo tanto, Intel no tenía los derechos sobre este circuito. Intel simplemente le fabricaba este circuito a la compañía japonesa. La compañía japonesa renegoció con Intel unos meses después y le permitió comercializarlo debido a que le estaba yendo mal y quería que le bajaran los precios de los costos. Entonces, finalmente, Intel, hace un año después, comercializa y anuncia este circuito. Y los ingenieros que habían participado en este circuito sabían de su valor y del futuro de lo que venía de ser el microprocesador. Y de hecho, el negocio de Intel en aquella época, en los años 70, eran las memorias. Hoy en día, el negocio de Intel son los microprocesadores. Aquí vemos a Mors en el año 1965. Aquí está una foto de Mors joven. Por cierto, Mors murió hace poco. Y aquí Mors en el año 1965 hace la siguiente gráfica. Esta es la gráfica original de Mors. Aquí tiene el número de componentes, de número de transistores en el circuito integrado. Y aquí tiene los años. Y aquí vemos que él apenas tiene cinco puntos. Y con estos cinco puntos, él se atrevió a predecir este comportamiento lineal en una escala logarítmica. Es decir, el número de transistores iba a crecer exponencialmente con los años. La publicación original está en esta revista Electronics del año 1975. Pero también hay versiones reimpresas de este importante artículo en el procedimiento de la IEEE en el año de 1988 y en la IEEE Solicited Circuit Society Newsletter en el 2006. Es interesante mencionar que la ley de Moore ha tenido un comportamiento exponencial en los años 90, el interés en la ley de Moore. Aquí vemos en azul las citas utilizando Scholar Google. Las citas están en el eje vertical, en el eje horizontal están los años. Y aquí vemos en azul las citas con Scholar Google. Y en rojo las citas con Scopus. Entonces vemos que en los años 70, 80 y 90, hasta 90, había muy pocas citas. Eran del orden de 10. Pero en los años 2000, 2010, las citas subieron a más de 1000 por año. Y han llegado a una especie de aplanamiento por acá, hacia el 2020, 2022. Aquí vemos la ley de Moore en el año 1975. Eso fue lo que Moore presentó en la conferencia International Electron Device Meeting del año 1975. Entonces él dijo que el aumento exponencial en los dispositivos en un circuito integrado se ha mantenido por tres factores distintos. El primer factor, aumento en el área de los circuitos. Segundo factor, reducción en el tamaño de los dispositivos. Y inteligencia y diseño en los dispositivos y en los circuitos. Moore en el año 2003 dio una conferencia invitada plenaria en la International Solidarity Circuit Conference. Y eso fue en el 2003. En el 2003, él le graficó aquí el número de transistores por circuito. Y aquí los años. Y él obtiene que se sigue manteniendo el comportamiento exponencial. Una frase muy interesante que él dijo es, No exponencial is forever, but forever can be delayed. Traduciéndolo al español, ninguna exponencial es por siempre, pero ese por siempre puede ser retrasado. Entonces esto es respondiendo a la gente que ha estado dando la predicción de que la ley de Moore no se podía mantener, que los dispositivos no podían bajar por debajo de una micra por violaciones a las leyes fundamentales de la física. Y bueno, hoy en día los dispositivos están en el orden de los 10 nanómetros. Aquí tenemos otra de las interesantes láminas que Moore presentó en el año 2003. En el eje vertical tenemos la dimensión mínima que se está usando. En el eje horizontal tenemos los años. Y aquí vemos como la dimensión mínima ha estado decreciendo exponencialmente. Y vemos que por ejemplo en los años 60 era del orden de 100 micras. Eso quiere decir del tamaño de un pelo humano. Luego bajó al tamaño de una amiba de 15 micras. Luego al tamaño de una célula de glóbulo rojo que es del orden de 7 micras. Por aquí en los años 2000 estaba del tamaño del virus del SIDA que es del orden de 0.1 micra. Y ha seguido yendo para abajo. Aquí graficamos la potencia. En el eje vertical y aquí los años. Entonces vemos que la potencia activa tiende a aumentar con los años. ¿Por qué? Porque los dispositivos están aumentando su velocidad. Por otra parte vemos hacia los años 70 la potencia debido a la leakage. Leakage significa corriente, la corriente de fuga. Era despreciable. Pero ¿qué pasa? La corriente de fuga como los dispositivos se han miniaturizado tiende a aumentar. Y ya cerca del año 2000 la potencia debido a la corriente de fuga se estaba apropiando. Se está aproximando a la potencia activa. Es decir, aquello que hemos aprendido en los libros de texto. De que la potencia en condiciones estáticas de un inversor SEMO2G 0 está dejando de ser válido. Ya la potencia estática tiene que tomar en cuenta la potencia debido a la corriente de fuga. Y la potencia estática se está aproximando a la potencia activa. A la potencia que ocurre cuando hay conmutación. Aquí vemos otra interesante lámina. Esta es la fuente de voltaje que es usada en los circuitos SEMO2. Entonces vemos que inicialmente en los años 70 era más de 10 voltios. Luego ha ido disminuyendo. Durante mucho tiempo fue 5 voltios. Y ahora hacia el año 2000 ya está por debajo de un voltio. Y hoy en día es por debajo de un voltio el voltaje que se está usando en la luz. Aquí vemos otra interesante lámina. En el eje vertical tenemos los costos de litografía. En una escala logarítmica. En el eje horizontal, los años. Y vemos como los costos de litografía han ido aumentando exponencialmente con los años. Aquí vemos la ley de Moore en el año 2005. Esta gráfica fue hecha por nosotros. Aquí tenemos el número de transistores por circuito integrado. Aquí tenemos los años. Empezamos con el 4004. Son los microprocesadores de Intel. Vemos todos los microprocesadores. Y llegamos por aquí al año 2005 cuando hicimos esta gráfica. Y vemos que si le hacemos un fitting a esos puntos. La ecuación que sigue este fitting es 2 elevado al año menos 1950 dividido entre 1,94. Pero ciertamente está siguiendo un comportamiento exponencial. Moore en el año 2016, acorde a Tugarguini. Aquí está la referencia. Y aquí está la gráfica. Sigue obedeciendo. Sigue siendo válida. Y la cantidad de dispositivos en un circuito integrado sigue aumentando exponencialmente con los años. Hiroshi Iguay, quien es el único EDS Eminent Lecture. Esto podría traducirse como conferencista eminente de la EDS. Ha presentado recientemente varios interesantes artículos y charlas sobre este tema. Entonces aquí vemos 6 trabajos. Es interesante mencionar que, por ejemplo, este último que fue presentado en el 2022, el 28 de abril de 2022, en Malasia. Este artículo titulado Impact History and Future of Nanoelectronics está disponible en YouTube. Iguay presentó la siguiente lámina en el año 2021. En este eje está la dimensión mínima con la cual se está trabajando. Y en el eje horizontal están los años. Entonces empezamos por acá en la edad de piedra. Aquí tenemos el siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX. Entonces vemos que, por ejemplo, la dimensión mínima en eso de la edad de piedra hasta el siglo XX era en el orden de centímetros. En el siglo XX, esa dimensión disminuyó drásticamente y se aproximó por debajo de una micra. Luego aquí vemos el límite práctico. El límite práctico está alrededor de los 10 nanómetros. Hay otro límite que nunca podremos alcanzar, que es el límite que dicta la corriente de túnel debido a las distancias tan cortas. Ese no lo podemos alcanzar. O el límite debido a las distancias atómicas tampoco lo podemos alcanzar, por supuesto. Aquí vemos a Iguay en abril del 2022 dando su charla. Aquí está una foto de Iguay sacada de la presentación que está en YouTube. Esta presentación fue el 28 de abril del 2022. Y él aquí habla de cuál es el límite del escalamiento. Entonces él dice, bueno, no pico electrónica no se va a poder llegar debido a que no hay dimensiones físicas, no hay estructuras físicas para esas dimensiones. Entonces él habla de que el último límite es la distancia entre átomos. Hay un límite fundamental que es debido a las corrientes de túnel. Pero el verdadero límite o límite práctico está en el orden de los 10 nanómetros. Y simplemente ocurrirá porque si se trata de disminuir esos tamaños, los costos van a ser tan altos que no habrá negocio en hacerlo. Y por lo tanto el escalamiento ya no tiene sentido hacerlo por los costos. De acuerdo a Iguay, en abril del 2022, el límite práctico es debido a la generación de calor, a las corrientes de fuga y al aumento de la resistencia de las líneas metálicas y la degradación de la confiabilidad. Los siguientes puntos no parecen ser muy importantes. Él dice que el costo de la litografía o el costo que está aumentando o el rendimiento de producción y la confiabilidad de los óxidos no son los puntos más importantes en este momento. Por supuesto que todo esto puede cambiar de año a año. De acuerdo con Iguay, el escalamiento alcanzará su límite en 10 años debido a la corriente de fuga y a la resistencia de las líneas metálicas que están aumentando y habrá una degradación de la confiabilidad. La integración tridimensional mantendrá la ley de Moore en el futuro cercano. Sin embargo, la integración tridimensional alcanzará su límite debido al costo y a la generación de calor. Aquí vemos a Giorgio Bacarani, quien es un experto en MOSFET desde hace muchos años en Italia y es conocido internacionalmente. Y él recientemente presentó un artículo donde hablaba del descubrimiento del transistor y de la evolución de la microelectrónica. En ese artículo que fue presentado el 22 de febrero de este año hay una lámina interesante que es la dimensión mínima. La dimensión mínima está presentada aquí en el eje vertical y aquí están los nodos. Entonces, por ejemplo, el nodo de 130 nanómetros tenía una dimensión mínima de 130 nanómetros. Pero ¿qué ocurre? Esto sigue siendo válido durante algunos años. Pero cuando llegamos ahora al presente y hablamos, por ejemplo, del nodo de 3 nanómetros el nodo de 3 nanómetros tiene una dimensión mínima que es más de 10 nanómetros. Entonces, ciertamente ya el Minimum Feature Size no es lo mismo que el nodo tecnológico. Entonces hay que tener eso presente. Aquí vemos la información que se puede obtener de Intel cuando uno busca un microprocesador. Entonces, por ejemplo, aquí está el microprocesador i9. Entonces nos dice cuál es la generación, el número del microprocesador, cuándo fue sacado al mercado. Por ejemplo, este fue sacado al mercado en el 2022, segundo trimestre. La litografía que está usando, cuando ellos dicen Intel 7, Intel 7 significa que es el nodo tecnológico de 7 nanómetros. Es muy importante mencionar que no hay información de Intel acerca del número de transistores que tiene este microprocesador. Esa información ya no está disponible. Mark Bohr, quien es el director de Procesos y Arquitectura de Integración de Intel, escribió en el 2018. A pesar de los reportes ocasionales de su desaparición, la ley de Mohr continúa siendo válida. Nosotros hemos inventado nuevos materiales y dispositivos para obtener los beneficios del escalamiento y continuaremos haciéndolo por el futuro previsible. Él aquí graficó, en el eje vertical, la densidad de transistores por unidad de área. Y en el eje horizontal, los nodos tecnológicos. Entonces, él dice que se está manteniendo todavía, en función del tiempo, que la densidad está aumentando exponencialmente. Entonces, esta densidad está aumentando exponencialmente, pero ya no es debido a que la dimensión mínima se está disminuyendo. Es debido a que están economizando áreas adyacentes al transitor. Aquí está la referencia. Su mandata de la Universidad de Notre Dame clarificó recientemente el significado del término nodo tecnológico. El nodo tecnológico inicialmente se usaba como el ancho de la compuerta, el largo del canal. Posteriormente representó la distancia mínima de centro a centro en las líneas metálicas en la primera capa de interconexión. Hoy en día, el nodo tecnológico simplemente es un identificador que se asocia con la densidad crítica de transistores y con el desempeño de los transistores. Aquí vemos la ley de Moore en el 2020. La ley de Moore en el 2020, en el eje vertical, tenemos aquí el número de transistores. Número de transistores en una escala logarítmica en función de los años se sigue manteniendo, mientras que el desempeño de los transistores inicialmente crecía exponencialmente, pero aquí empieza a llegar a una especie de doblamiento o saturación. Es decir, el desempeño de los transistores está presentando una saturación y eso quiere decir que ya no está siguiendo la ley de Moore. Jexu, quien es el director de HI Silicon Research, presentó en esta conferencia, en el 2021, la siguiente interesante lámina. La lámina la titula, las olas de la revolución de la computación. Entonces, él empieza por acá, en los años 60, 70. Aquí en el eje vertical está el número de productos que se realizaron. Aquí está la computación de computadores grandes. Entonces, vemos que los computadores grandes empezaron a aumentar sus ventas, llegaron a un máximo por acá en 1990. Luego, a esta ola de computación siguió la ola de la computación personal, que empezó a aumentar, llegó también a un máximo y empezó luego a disminuir. Luego vino la computación móvil y ahora estamos llegando a la última ola. La última ola es la computación omnipresente o ubicua. Y esta está todavía en crecimiento y esta se va a mantener debido a la computación móvil, al desarrollo de la electrónica en los autos, a los computadores grandes y al Internet of Things, al Internet de las cosas. Según él, los semiconductores, la industria de semiconductores, va a seguir continuando el crecimiento fuerte en las próximas dos décadas, debido a la computación omnipresente. Jeff Suh también presentó esta interesante lámina. En esta está el tren tradicional, la tendencia tradicional de la ley de Moore. Si graficamos nosotros en el eje vertical el costo por transistor y en el eje horizontal los años, vemos que el costo por transistor está decreciendo exponencialmente en función de los años. Porque, por supuesto, estamos teniendo más transistores en cada circuito integrado y los costos no aumentan exponencialmente. Por otra parte, si graficamos el número de transistores por circuito, el número de transistores por circuito está creciendo exponencialmente. Por lo tanto, esta es la clásica tendencia de la ley de Moore. Pero, ¿qué ocurre en los diseños actuales? Por ejemplo, en la tecnología del nodo de 16 nanómetros, el costo por compuerta disminuyó cuando se pasó a 10 nanómetros y continuó disminuyendo cuando se pasó a 7 nanómetros. Pero cuando pasamos de 7 a 5 nanómetros, el costo por compuerta empieza a aumentar. Y en la tecnología de 3 nanómetros, el costo por compuerta sigue aumentando. Por lo tanto, el beneficio del escalamiento empieza a desaparecer porque los costos están aumentando. Entonces, según él, la ley de Moore impulsó la industria de semiconductores por más de 55 años. Ahora, la industria está lista para crecer con fuerza durante las próximas dos décadas, impulsada por la computación omnipresente. Haiyun Cao, quien es el presidente de la compañía SMIC, SMIC es la principal compañía en China, en la misma conferencia del 2021, presentó esta lámina. En esta lámina, entonces, él presenta, como he ido cambiando los diseños, 2007, se empezó a usar compuerta metálica, en el 2011, se empezó a usar el FinFET, y ahora en el 2023, se está usando el GAY All Around. Pero según él, en el 2023, el GAY All Around está en investigación. Entonces, tenemos que actualizar eso. Samsung comenzó la producción de los 3 nanómetros usando GAY All Around en junio del 2022, mientras que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company inició la producción de los 3 nanómetros en el 2023. Aquí vemos un circuito hecho por Cerebras System. Este circuito tiene 2.6 por 10 a la 12 transistores. Aquí están las referencias. Y este es lo que se llama un Wafer Scale Engine, es decir, un motor que está hecho a nivel de una oblea completa. Este es el circuito más grande que existe. Tiene 8.5 por 10 a la 5 núcleos. Ocupa un área de 21 centímetros por 21 centímetros. Está siendo fabricado por TSMC en Taiwan con el nodo de 7 nanómetros. Tiene 40 GB de RAM, 16 por 10 a la 16 bits per second. Y aquí está la foto de él. Y al lado está la foto de un procesador de los más grandes. Entonces vemos como este circuito es mucho más grande que los procesadores más comunes. Aquí vemos la ley de Moore en el año 2021. De acuerdo con Burke. Entonces aquí vemos la cantidad de transistores en función del área. Y vemos cómo está creciendo. Y aquí vemos la cantidad de transistores. Pero ya no es la cantidad de transistores, sino es la densidad de transistores en la escala vertical. Y aquí los años. Y vemos que la densidad de transistores está aumentando. Entonces, ojo, ya no están hablando de la cantidad de transistores, sino de la densidad de transistores. Aquí tenemos las leyes de escalamiento de Denner que fueron presentadas en 1974. La idea es, las dimensiones del dispositivo, como el óxido, el largo del canal, el ancho del canal, es escalada por un factor de 1 sobre K. El dopaje es escalado por un factor de K. El voltaje es escalado por un factor de 1 sobre K. La corriente es escalada por 1 sobre K, etc. Y la idea es, tenemos el dispositivo clásico que hemos estudiado en los libros. Y este dispositivo estaba siguiendo esta ley de escalamiento. Aquí están las referencias. Llegamos al año 1990, año 2000. La miniaturización empieza a desviarse de las leyes de escalamiento de Denner. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la energía de conmutación en el eje vertical. Aquí los años. Inicialmente, está siguiendo esta recta. La energía de computación está disminuyendo exponencialmente con los años. Pero, ¿qué ocurre? Llegando al año 2000, empieza a desviarse de la recta. Es decir, empieza... Ya las leyes de escalamiento de Denner no son válidas. En esta gráfica vemos el voltaje que están utilizando. Entonces, por ejemplo, la tecnología de 45 nanómetros estaba utilizando un voltaje de 1,15 voltios. Mientras que la tecnología de 14 nanómetros estaba utilizando un voltaje de menos de un voltio. Aquí vemos las recientes innovaciones que se han usado para continuar el escalamiento. Aquí vemos seis generaciones de los transistores de Intel. Entonces, año 2003, tecnología de 90 nanómetros, utilizan aquí el llamado Strain Silicon o silicio tenso. Año 2007, tecnología de 45 nanómetros, utilizan compuerta metálica y dieléctrico de alta constante dieléctrica. Año 2011, la tecnología de 22 nanómetros, utiliza el FinFET, que es un nuevo diseño. Aquí vamos a hablar ahora un poco de lo que es silicio bajo tensión o strain silicon y eso se está usando desde el año 2002. Entonces, el silicio tenso o strain silicon comenzó en 1951 en los laboratorios Bell que descubrieron que la influencia de aplicar estrés o aplicar tensión en los diodos y eso cambiaba la movilidad. Año 1992, casi 40 años después, Welser de Stanford fabricó transistores MOSFET con silicio tenso y eso se tradujo en un aumento de la movilidad de un 70%. En el 2002, 10 años después, Intel utilizó silicio tenso en la tecnología de 90 nanómetros. Hay un libro y hay varios artículos de revisión dedicados a este tema. Aquí está la referencia. En el 2007, el primer transistor, aquí tenemos el anuncio en el 2007 de cuando Intel empezó a usar las compuertas metálicas con el dieléctrico de alta constante. Este es el resumen que ellos publicaron donde ellos describen lo que han hecho y cómo lo hicieron. Aquí están las referencias. Las referencias fueron IEEE Spectrum y la IEEE International Electron Device Meeting. ¿Por qué necesitamos nuevos transistores o nuevas estructuras? Bueno, el punto principal es la corriente de fuga. La corriente de fuga ocurre en el silicio lejos del canal. Es importante mencionar que el cuerpo en los transistores SOI, Silicon On Insulator, es muy delgado. Por lo tanto, la corriente de fuga va a ser más pequeña en los transistores SOI. Aquí vemos un transistor convencional y vemos que este espesor es del orden de 200 micras porque es el espesor de la olea. Mientras que en un transistor SOI, las 200 micras estarán aquí. Pero el transistor está en esta área y el transistor es muy delgado porque está encaramado encima de un óxido. Es importante mencionar esta presentación por Suya Ekin Liu, FinFed History Fundamental and Future, Historia de los FinFed Fundamentos y Futuros y fue presentada en el 2012 y aquí está el enlace y ustedes pueden bajar esta presentación. Aquí vemos a los dispositivos SOI. SOI significa Silicon On Insulator y aquí vemos que el dispositivo, que el MOSFET está encaramado encima de un óxido y aquí está la olea de silicio. Entonces, la motivación original en los años 80 fueron las siguientes. Eliminar el Lash Up. El Lash Up era un problema muy serio y eso ocurre cuando los transistores, uno tiene un inversor, CMOS, y los transistores son muy pequeños y termina entonces colapsando la fuente de voltaje con la tierra debido a que se dispara un SCR parásito. La segunda motivación es la inmunidad a la radiación y la tercera motivación era la posibilidad de hacer integración tridimensional. Estas son las referencias. es importante mencionar que la investigación en SOI MOSFET comenzó en 1980 con la fabricación de transistores SOI de polisilicio recristalizado utilizando láser y eso fue hecho en Texas Instruments. El Double Gate SOI MOSFET fue propuesto en 1984 y fue fabricado en 1989 por Itachi. Este dispositivo contiene la esencia de lo que es un FINFET. Transistores totalmente cristalinos y totalmente vaciados Fully Depleted fueron hechos en 1987 utilizando la tecnología SIMOX SI MOX en Hewlett Packard. El primer FINFET fue fabricado en 1998 por Itachi y eso fue un trabajo en colaboración con la Universidad de California en Berkeley. En 1999 IBM seleccionó a la tecnología SOI para su siguiente generación de microprocesadores. Es interesante mencionar que IBM fue la primera en comercializar el SOI mientras que Texas Instruments en los años 80 fue la primera en desarrollarlo. En el 2003 Infineum desarrolló FINFET para aplicaciones de baja potencia. En el 2005 IBM Sony Toshiba desarrollaron un procesador usando la tecnología de 90 nanómetros SOI. En el 2012 Intel utilizó FINFET totalmente vaciados en la tecnología de 22 nanómetros y además utilizó compuertas metálicas con alta constante dieléctrica y técnicas de canal de que el silicio era bajo estrés. Aquí está la referencia. Aquí vemos lo que serían los Multigate Tridimensional SOI dispositivos SOI. Aquí tenemos por ejemplo el de Single Gate o compuerta sencilla. Compuerta sencilla porque la compuerta está solamente acá. La compuerta está en verde. El óxido está en blanco y aquí en azul está el silicio. Entonces aquí está surtidor, aquí está drenador. Esta es la compuerta y la compuerta actúa sobre un silicio no dopado. Y todo esto está encaramado en un óxido y por eso es un SOI. Aquí vemos el Planar Double Gate es decir compuerta doble planar. Planar quiere decir aquí está la compuerta y aquí está la otra compuerta. Entonces hay compuerta que actúa desde abajo y una compuerta que actúa desde arriba. Este es óxido, este es óxido y este es el silicio. Y todo esto está encaramado en un óxido. Aquí está lo que sería el Vertical Double Gate es decir compuerta doble Vertical. La compuerta estaría aquí en verde y aquí estaría en verde. Este es el silicio y en blanco está el óxido. Entonces aquí está la conducción y todo esto está encaramado en un óxido. aquí estaría el Triple Gate y eso hay MOSFET es decir compuerta triple la compuerta triple es porque la compuerta está dando vueltas así y entonces es como un Triple Gate este es el óxido y aquí está el silicio. Aquí estaría el Gate All Around o compuerta a todo el alrededor se podría traducir la compuerta a todo el alrededor quiere decir que la compuerta está dando la vuelta completa y aquí está el silicio que es como una especie de cable está envuelto en un óxido y está envuelto en la compuerta y todo esto encaramado en un óxido. Este sería el Gate All Around SWIFT MOSFET. El Gate All Around MOSFET inspiró al dispositivo llamado hoy en día NanoWire. Aquí tenemos el Gate All Around y si nosotros ponemos un Gate All Around aquí abajo y lo repetimos aquí arriba y lo repetimos aquí arriba ese es lo que se llama el NanoWire. Aquí está la referencia. Aquí tenemos varias estructuras de Double Gate MOSFET por ejemplo tenemos la estructura planar que podría ser surtidor acá y drenador acá y una compuerta aquí arriba y una compuerta aquí abajo y la conducción sería así. Podríamos tener el vertical la conducción sería de drenador a surtidor siguiendo esta línea y aquí tendríamos una compuerta y aquí otra compuerta o podría ser estructura FinFET estructura FinFET es aquí tenemos drenador aquí tenemos surtidor aquí tenemos una compuerta aquí tenemos otra compuerta y la conducción es así. Esta lámina es sacada de la presentación muy interesante que hizo Su Yae King Liu FinFET History Fundamental and Future y eso está disponible en internet aquí está el enlace. Llegamos a 1989 se fabrica el Delta S-O-I MOSFET el Delta S-O-I MOSFET fue propuesto por Isamoto en Itachi en 1989 y es esencialmente un Double Game MOSFET y contiene la esencia de lo que sería hoy en día un FinFET aquí está la referencia aquí está como luce el dispositivo aquí está surtidor aquí está drenador la compuerta va así y le da la vuelta y la conducción es en este sentido en 1998 el primer FinFET fue fabricado por Itachi en colaboración con la Universidad de California en Berkeley aquí está la referencia año 2012 Intel utiliza los FinFET totalmente vaciados en la fabricación comercial y esa fue en la tecnología de 22 nanómetros utilizó también compuertas metálicas con alta constante dieléctrica y además técnicas de canal con estrés aquí está la referencia y esta es una fotografía de transmisión electrónica de microscopía microscopía de transmisión electrónica aquí está una lámina muy interesante que fue presentado por Stacey and Smith el 19 de septiembre del 2017 aquí está la referencia esta lámina también fue usada por Frank Schert en una interesante presentación que se tituló Past, Present and Future CMOS Scaling and Academic Perspective y esta fue presentada el 29 de septiembre del 2021 y está disponible en este enlace entonces Frank Schert presentó esta lámina también presentó esta lámina la lámina presenta lo siguiente en el año 2000-2003 la tecnología de 130 nanómetros era el estado del arte y en ese entonces habían 25 compañías que tenían el estado del arte año 2004-2006 solamente 18 compañías tienen el estado del arte año 2006-2008 solamente 13 compañías año 2010-2012 solamente 8 compañías año 2012-2014 solamente 5 compañías año 2014-2016 solamente 4 compañías tienen el estado del arte que son Global Foundry Samsung TSMC que es Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y la compañía Intel es interesante actualizar la gráfica anterior en el 2016 solamente teníamos 4 compañías Intel Global Foundry Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Samsung en el 2019 solamente hay dos compañías trabajando con la tecnología de 5 nanómetros y esas compañías son Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Samsung es interesante mencionar que las dos compañías son asiáticas esta está en Taiwán y esta está en Corea en junio del 2022 Samsung comenzó la producción utilizando la tecnología de 3 nanómetros y utilizando arquitectura Gay All Around Taiwan Semiconductor Manufacturing Company inició la producción de circuitos con 3 nanómetros en enero del 2023 aquí está en la referencia aquí vemos las predicciones del International Roadmap for Devices en System aquí está la dimensión mínima y vemos las diferentes dimensiones y vemos que todas las dimensiones tienden a decrecer pero tienden a ser siempre mayores de 10 nanómetros por lo tanto empiezan a saturarse aquí en función de los años en el eje horizontal tenemos los años y en el eje vertical tenemos la dimensión entonces vemos que hay una saturación y no hay una predicción de bajar por debajo de 10 nanómetros aquí tenemos otra predicción del International Roadmap for Devices and System aquí vemos la densidad de compuertas es decir número de compuertas por unidad de área en el eje vertical en el eje horizontal los años y vemos que esto sigue aumentando por otra parte el número de megabits por unidad de área también está aumentando y el número de núcleos también está aumentando aquí vemos la evolución de los dispositivos de acuerdo al International Roadmap for Devices and System entonces aquí vemos inicialmente los dispositivos planares que fueron los primeros a ser utilizados el dispositivo de bulto convencional luego el Parcel Deplit de SOI es decir ahora el dispositivo está encaramado en un óxido este POX es un óxido y en verde es el silicio entonces este dispositivo es un dispositivo todavía un poquito ancho y por eso es Parcel Deplit o parcialmente vaciado luego vemos el Fully Deplit o totalmente vaciado este espesor es mucho más delgado y ahora se vacía completamente entra en la llamada zona de depresión completa luego pasamos a los Bull FinFed que están aquí este dispositivo es ampliamente usado actualmente o el SOI FinFed que es un FinFed encaramado en un óxido y el dispositivo que ahora se está imponiendo que es el Gate All Around el Gate All Around puede ser vertical sería en este diseño o puede ser lateral que sería en estos dos diseños la diferencia es que este diseño está encaramado en un óxido y este diseño está en contacto con el bulto a través de esta zona es importante mencionar que el FinFed y el NanoWire inspiraron al NanoCheap Device aquí tenemos el FinFed aquí vemos el NanoWire y el NanoWire si ahora hacemos la dimensión lateral más grande que la dimensión vertical ese es el llamado NanoCheap este es el dispositivo que está ahorita de moda y que está reemplazando al FinFed aquí está la referencia hablaremos ahora de los recientes desarrollos y los desafíos críticos en junio del 2022 Samsung comenzó la producción utilizando 3 nanómetros y la tecnología de Gay All Around Taiwan Semiconductor Manufacturing Company empezó con los 3 nanómetros en producción en enero de este año en el 2019 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Samsung presentaron la tecnología de 5 nanómetros y el nodo de 5 nanómetros fue el primero en ser construido completamente utilizando lo que se llama litografía ultravioleta extrema solamente hay dos compañías utilizando el nodo de 3 nanómetros compañías americanas como Global Foundry pararon cuando llegaron al nodo de 14 nanómetros y Intel parece estar parada en la tecnología de 7 nanómetros por ahora ojalá veamos progreso Global Foundry CEA Letty SOITEC y ST Microelectronics anunciaron una nueva colaboración en Fully Depleted SOI y esa colaboración fue anunciada el 8 de abril del 2022 Fully Depleted SOI se utiliza para aplicaciones de vehículos para el internet de las cosas y para aplicaciones móviles Global Foundry ST Microelectronics anunció en julio del 2022 que ellos están construyendo una planta en Francia y será en colaboración de ambas compañías esta nueva planta tendrá muchas tecnologías en particular la tecnología Fully Depleted SOI en el 2019 Majinowski from Global Foundry predijo que la tecnología de FinFest sería dominante hasta el 2021 él tuvo razón esta década de FinFest se acabará debido a los desafíos tecnológicos él tuvo razón además de los enormes costos de fabricación y de desarrollo tecnológico los circuitos integrados los costos de circuitos integrados están creciendo abruptamente con los nodos entonces por ejemplo el nodo de 28 nanómetros costaba 50 millones el nodo de 7 nanómetros 300 millones el de 5 nanómetros 500 millones según él después del 2025 la tecnología CEMOS y la ley de Moore llegarán a su fin bueno lo veremos pronto los nanotubos de grafeno o carbón no se van a integrar con la tecnología CEMOS en el futuro cercano yo estoy de acuerdo con esa afirmación aquí está la referencia bueno la pregunta que podríamos hacernos es GAY All Around o FinFET porque el FinFET está siendo usado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company y Samsung ya pasó al GAY All Around bueno Samsung presentó el GAY All Around de 3 nanómetros en el 2021 y comenzó su producción en junio del 2022 por otra parte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company planea quedarse con el FinFET para la tecnología de 3 nanómetros Intel está investigando el GAY All Around y ellos utilizan el nombre de RibbonFET entonces cuando ustedes vean RibbonFET eso es lo que es el GAY All Around IBM también está trabajando con el GAY All Around Transistor ya pasa aquí está el anuncio de Samsung cuando comenzó la producción del nodo de 3 nanómetros y eso fue en junio del 2022 publicaron esta foto y aquí está la referencia Samsung anunció en el 2019 el GAY All Around él lo llamó MVCFET y dijo que lo iba a usar en el nodo de 3 nanómetros aquí está la evolución transistor plano el FinFET el GAY All Around y el Nanochip en el cual la dimensión horizontal es mayor que la dimensión vertical el proceso de 5 nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company entró en producción en el año 2020 la tecnología de 3 nanómetros en esta compañía entró en producción el 29 de diciembre del 2022 es interesante mencionar que el primer laboratorio o la primera planta de fabricación de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en Arizona está planeada que comienza su producción de 4 nanómetros en el 2024 por otra parte esta compañía Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha comenzado la construcción de una segunda planta de fabricación en Arizona que se piensa que va a comenzar producción del proceso de 3 nanómetros en el año 2026 la inversión que TSMC están haciendo en Arizona es del orden de 40 billones de dólares y representa la inversión extranjera más grande que se ha hecho en la historia del estado de Arizona aquí Taiwan TSMC presenta los distintos nodos en función de los años aquí tenemos una interesante contribución de Intel esta contribución de Intel fue en International Electron Device Meeting en el 2020 entonces aquí tenemos los dispositivos plenares esto es lo convencional luego vino el FinFed que está aquí graficado luego vino el NanoRibbon o NanoCheat el NanoCheat simplemente la dimensión lateral es mayor que la vertical y la idea de Intel que este es un paso más un paso novedoso es que el transitor canal N va a ser encaramado encima del transitor canal P entonces hay una integración tridimensional y haciendo esta integración pues están ahorrando área están ahorrando la mitad del área aquí tenemos una contribución interesante de Sinoxis esto es presentado en International Electron Device Meeting en el 2020 según ellos el escalamiento ha comenzado a disminuir después del nodo de 10 nanómetros y se espera que prácticamente finalice en el nodo de un nanómetro ellos dicen que la densidad de transistores se espera que continúe aumentando a un 20% por año debido a lo que ellos llaman Design Technology Co-Optimization y la otra cosa que llaman Electronics Design Automation EDA Advanced entonces los progresos en estas dos tecnologías que son básicamente tecnologías de software para mejorar los diseños son los que ellos piensan que van a mantener el aumento de la ley de Moore entonces aquí vemos la contribución en el eje vertical y aquí en el eje horizontal tenemos los diferentes nodos tecnológicos entonces por ejemplo para el nodo de 100 nanómetros aproximadamente el escalamiento contribuía en un 80% de la mejora en densidad mientras que el software contribuía en un 20% ¿qué ocurre? cuando llegamos al nodo menores o menores de 10 nanómetros el software empieza a aumentar su contribución y el escalamiento físico empieza a disminuir y la predicción de ellos es que cuando lleguemos al nodo de un nanómetro en realidad el escalamiento contribuirá en menos de 10% y el software contribuirá en más de 90% aquí está la referencia aquí vemos una contribución de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company presentada en la conferencia de International Electronautomies Ideal ellos reportan 68 milivoltios por década lo ideal teórico es 60 milivoltios por década que no se puede alcanzar es interesante mencionar que ellos extraen el voltaje de umbral con una corriente constante aquí está la referencia aquí tenemos un anuncio de IBM y Samsung en la conferencia IEDM 2021 y en la conferencia 2022 ellos presentaron lo que se conoce como el nanochit de transporte vertical y ellos consideran que ese es un dispositivo posible para los futuros nodos tecnológicos en ese dispositivo ellos propusieron reemplazar el cobre por rutenio entonces aquí yo traigo la tabla periódica porque yo no soy muy bueno en química entonces me gusta culturizarme y es importante que uno se culturice entonces aquí tenemos el cobre en la tabla periódica y este es el rutenio entonces estamos cambiando el cobre por el rutenio aquí tenemos cómo va a lucir el dispositivo vertical el dispositivo y esta es una foto hecha con microscopio electrónico aquí tenemos el resumen de la charla que dio la vicepresidenta ejecutiva Ann Kelleher y esto fue en la última IEDM en diciembre del 2022 entonces ella dijo muchas cosas interesantes por ejemplo según ella la ley de Moore definida como el aumento de la integración funcional en el tiempo fíjense que ya no la estaba definiendo como el número de transistores por circuitos integrados sino el aumento de la integración funcional es decir se refiere a la densidad continúa basándose en el escalamiento de los dispositivos el próximo transitor es el gate all around estamos totalmente de acuerdo las restricciones térmicas y los enrutamientos son los cuellos de botella en la integración tridimensional aquí está la referencia y fue una charla plenaria en IEDM 2022 hablaremos ahora de las aplicaciones de radiofrecuencia el mercado inalámbrico fue tradicionalmente dominado por los transistores bipolares y por los MOSFET debido al escalamiento del CMOS el MOSFET es ahora usado en las aplicaciones de bajo rango de GHz es interesante mencionar que University of California en Los Ángeles fue la primera que presentó un diseño utilizando CMOS como amplificador y eso ocurrió en el año 1993 Samsung está usando los FinFET en aplicaciones de radiofrecuencia y TSMC está usando los FinFET también en aplicaciones de radiofrecuencia aquí está la referencia aquí vamos a hablar ahora de la opinión de Raskin esto fue presentado en la conferencia LAEDC en abril del 2021 según él los transistores SOI totalmente vaciados con largos de canal de 90 a 130 nanómetros va a ser la tecnología dominante y los transistores totalmente vaciados son los candidatos más prominentes para las próximas aplicaciones de comunicaciones inalámbricas conclusiones hemos revisado la evolución de los dispositivos semiconductores en las últimas décadas la ley de Moore se aproxima a su fin y está parcialmente sobreviviendo debido a las innovaciones en los dispositivos y al uso intenso del diseño computarizado recientemente los FinFET han sido los dispositivos dominantes en la tecnología CMOS para microprocesadores y aplicaciones inalámbricas los FinFET están siendo reemplazados por los NanoCheat también denominados Gable Around NanoBeam NanoRevon Revon FET o Multiblish Channel FET MVC FET Fin de la presentación es un gran honor y un placer presentar esta charla en la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat en Venezuela y agradezco mucho esta invitación si usted desea una copia de la presentación por favor envíenme un correo aquí está mi dirección Ortiz C at IEEE dot org Gracias al profesor Adel Mortiz por su excelente presentación realmente siempre creíamos que nosotros habíamos visto la evolución completa pero teníamos que estar vivos desde el principio del siglo para ver toda esta historia que nos ha contado y bueno mientras levantan las manos los asistentes se me ocurre preguntarte la computación cuántica no compite con los costos de esto que estamos viviendo ahorita mucho menos cuando el software va a ayudar a a mejorar la respuesta sí bueno esa es una buena pregunta también hay que pensar por allá en los años 40 cuando la gente de los laboratorios Bell hablaban de los semiconductores bueno de hecho la fabricación del primer transistor cuando los laboratorios Bell llamaron a la prensa fue una noticia mínima por allá en un periódico chiquitico y la noticia decía algo científicos de los laboratorios Bell dicen haber hecho un gran descubrimiento y los periodistas minimizaban la contribución por otra parte en la historia uno recuerda año 95 el Windows 95 cuando salió no hubo piedra sobre la tierra que no se enterara de que estaban sacando una versión de Windows entonces realmente hoy en día uno ve la versión de Windows 95 es algo intrascendente o que tuvo una importancia en un tiempo muy corto en cambio la invención del transistor que inicialmente fue minimizada tuvo tuvo una gran trascendencia posterior entonces la computación cuántica pueden pasar dos cosas eso es muy difícil predecirlo puede terminar imponiéndose o puede terminar siendo un sueño que no se llega a realizar la verdad es que es una pregunta muy difícil no sé la respuesta bueno Paul Esqueda por favor muchas gracias Alfredo por darme la palabra quiero felicitar a Adelmo por Adelmo Ortiz por esta charla no solamente por la charla y por la calidad de la charla sino por su disposición a dar la charla cuando yo le dije si quería hablar en la en la academia pero hay un poquito de historia antes de hacer la pregunta que voy a señalar que es que Adelmo y yo tenemos el mismo papá tecnológico es decir estuvimos bajo la pupila de Pierre Schmitt en el IBIC quien prácticamente estuvo detrás de por lo menos de que yo me metiera en eso y yo sé que Pierre fue el tutor de tesis de la carrera de ingeniería de Adelmo pero yo me enteré de la charla de esta charla la dio Adelmo en la en el Electron Devices Society en Brasil como parte de del del capítulo de IEEE en el área y yo me enteré por eso porque Francisco García que es otro de los buenos amigos del área de microelectrónica lo posteó en Facebook y allí fue donde yo me conecté a la charla en todo caso una pequeña historia para un poquito de de información de de background information pero yo yo tenía una pregunta para Adelmo que era una de las láminas que que tú tienes en tus presentaciones como el número de compañías que están metidas en las diferentes tecnologías se va disminuyendo en la medida que que las dimensiones se van reduciendo y entonces la pregunta que yo tengo es bueno y cuál es el rol de las universidades que 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 pueden hacer los profesores que están en el área en las universidades para hacer investigaciones en un tema como este por ejemplo yo recuerdo que cuando yo estaba en el IBI y teníamos el laboratorio microelectrónica prácticamente tú sabes el laboratorio de microelectrónica se se desactualizó en en un momentico y bueno todos nos fuimos a a a model a modelaje de dispositivos pero pero la pregunta es que 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 yo no sé si Adelmo la puede contestar aunque él sobrevive en el campo de la microelectrónica como profesor universitario y tiene y es activo en investigación pero que que pueden hacer las universidades alrededor de esto o porque en tu presentación por ejemplo prácticamente son todas compañías y es impresionante que 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 la que las dos compañías que han quedado de Samsung y y y Taiwan semi-conducting manufacturing company y bueno y por supuesto Intel viene ahí detrás pero pero en Estados Unidos por ejemplo yo realmente yo estoy alejado de la disciplina pero que están haciendo las universidades que están haciendo los profesores que investigan en el área más o menos cuáles son los nichos quiero decir que bueno si esa es una pregunta muy buena y una pregunta muy difícil este entonces haciendo un poquito también de historia de esta presentación una primera versión de esta presentación la di yo el año pasado en la India ¿no? y participó un brasileño y el brasileño insistió en que yo diera la charla nuevamente entonces yo estuve en Brasil y di la charla en Sao Paulo y en Sao Paulo entonces estaba uno que era de la universidad más al sur de Río Grande del sur y entonces ese insistió en que diera la charla la charla que tuviste fue la de Río Grande del sur la charla de Sao Paulo fue en vivo ¿no? entonces bueno yo decía ¿pero por qué los brasileños están tan interesados en oír esta charla que bueno si uno la pone aquí en el contexto de Venezuela lo primero que uno piensa es esto es cultura de las compañías norteamericanas y nosotros no estamos peleando en esa pelea eso es como decía Gómez burro no pelea en pelea de tigre esa es la pelea de los tigres y nosotros somos los burros ¿no? pero esa visión los brasileños me la hicieron cambiar porque resulta que Brasil está metiendo un dineral en microelectrónica porque Brasil debido a la pandemia se convenció de que tenía que mejorar en electrónica porque la industria de carros de Brasil fue paralizada por la pandemia porque no le llegaban los circuitos del Asia esa es una cuestión que me enteré entonces claro eso explica por qué los brasileños estaban interesados en el tema y es porque están invirtiendo por otro lado bueno ¿qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Biden está metiendo un dineral y algo muy interesante ¿no? está metiendo un dineral en electrónica para Biden para Estados Unidos TSMC y Samsung califican como compañías norteamericanas ¿por qué? porque tienen plantas en Estados Unidos entonces Biden no está viendo esas compañías como asiáticas sino como como norteamericanas y aparte de eso uno está viendo que hay colaboración de Samsung con compañías norteamericanas entonces pareciera que el asunto es la tecnología estado del arte definitivamente son inversiones muy grandes y eso va a ser un monopolio ¿no? entonces ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos ve con mucho temor los desarrollos de SMIC en China en China continental ¿qué podemos hacer nosotros en Venezuela? bueno esa es una gran pregunta que me tortura a mí y este y viendo también la historia de Corea del Sur que tú la debes conocer Paul la historia de Corea del Sur bueno en los años 80 Corea del Sur no tenía una industria electrónica Samsung era una compañía que no soñaba con estar en las primeras 20 a nivel internacional y hoy en día Samsung se está peleando el puesto número 1 entonces ¿qué ha pasado? y Corea del Sur fue un país destruido por la segunda guerra mundial antes de la segunda guerra mundial por la invasión de los japoneses y después por la guerra de Corea y se ha recuperado nosotros en cambio ¿dónde estamos? en los años 80 teníamos tú te recuerdas el laboratorio de Libri teníamos tecnología de 10 micras la tecnología de 10 micras en el año 79 80 cuando yo hice la tesis de pregrado con Pierre Schmitt que fue un excelente profesor y lo recuerdo con mucho agrado este bueno era tendría de retraso 3 o 4 años porque el primer microprocesador del año 71 era de 10 micras entonces bueno desgraciadamente la historia no nos ha favorecido ¿no? pero bueno hay que seguir echando para adelante ¿no? entonces la respuesta a tu pregunta es muy difícil ¿no? ¿qué podemos hacer? bueno lo que yo he hecho es este yo recuerdo que un mes yo hice una charla en México por allá como en el año 2005 o algo así entonces hablé sobre el voltaje de umbral y al terminar mi charla un mexicano levantó la mano y me dijo Adelmo te felicito por la charla pero ¿para qué le sirve el voltaje de umbral a Venezuela? entonces eso fue en la plena charla ¿no? entonces yo le digo bueno esa es una muy buena pregunta pero yo mi responsabilidad en Venezuela es la clase de electrónica y yo tengo dos opciones o no hago nada y me aburro o hago algo y me mantengo activo yo opto por lo segundo por eso estoy investigando el voltaje de umbral de los transistores MOSFET entonces bueno la charla se rió ¿no? entonces realmente no sé la respuesta y desearía saberla es una pregunta que también me preocupa ¿no? Bueno Adelmo no que quiera hacer un diálogo aquí contigo ni nada sino a mí me tocó evaluar por ahí por el 1986 una serie de proyectos que estaba presentando se estaban presentando en Colombia a un financiamiento del ONG Interamericano de Desarrollo y había dos proyectos de montar laboratorios de microelectrónica y que iban a fabricar circuitos integrados ese era el objetivo del proyecto y yo les decía no, no es que ustedes no tienen vida en fabricar circuitos integrados tienen que tener un proyecto de investigación dígame que van a investigar el transporte de portadores en el canal de un semiconductor algo más más aterrizado de investigación ¿no? de pero pero bueno esas son las cosas lo que sí es interesante que que cuando yo estaba haciendo el doctorado por lo menos tres de mis compañeros de doctorado eran surcoreanos o sea que que ahí se estaba preparando la la generación de del futuro en todo caso una vez más te felicito el tema es increíblemente fascinante y la forma como lo tienes presentado es es bien bueno bien excitante de hecho una cosa que noté hoy es que tú tú viviste en Reading que es donde está el núcleo de Penn State donde yo trabajaba hasta hace poco que me retiré te voy a convencer a mis compañeros de ingeniería para invitarte a dar una charla allá en el campus bueno con mucho gusto muchas gracias por todos los comentarios positivos a la hora de añadir bueno continúa abierto el derecho de palabra este tema tuyo es de los grandes ligas sí bueno es también como se cumplieron 75 años de la invención del transistor bipolar que verdaderamente no fue la invención del transistor la invención del transistor fue el E-Linfil 1926 pero la IEEE celebra como muy importante la fecha del año 47 entonces el año pasado se cumplieron los 75 años entonces la IEEE pidió que se dieran este tipo de charlas y la charla del año pasado fue a raíz de eso entonces por eso tuve que actualizar esto y bueno es verdad es un tema muy interesante y hay un artículo por cierto en la IEEE que habla del desarrollo de Corea entonces el desarrollo electrónico de Corea del Sur la IEEE en ese artículo se lo atribuye a un coreano que estuvo haciendo doctorado en Estados Unidos que trabajó varios años en Estados Unidos y que eventualmente decidió regresar a Corea al CAIS y él fue el que empezó a formar a la gente y empezó a mandar gente a Estados Unidos entonces yo también por ejemplo en Florida en el año 80 al 85 tuvo un compañero de doctorado que era de Corea del Sur y trabajaba para Samsung y era empleado de Samsung becado por Samsung para ir a hacer doctorado en University of Florida y cuando él se grabó bueno él tuvo muchas ofertas para quedarse en Estados Unidos y él veía la compañía como algo que él la compañía le pertenecía a él y él le pertenecía a la compañía entonces era algo admirable ver cómo él se refería a la compañía y él regresó a Samsung y él llegó a una alta posición en Samsung su nombre es Lin L-I-M y bueno pero el asunto es que este que formó a toda esa gente ellos piensan que fue una gran contribución en Corea del Sur para el desarrollo de Samsung entonces bueno hay una pregunta en el chat que dice ¿cuánto dinero se necesita invertir para montar una empresa de semiconductores en Venezuela que esté entre las tres mejores del mundo? bueno yo no creo que el gobierno venezolano tenga suficiente dinero para eso y tampoco yo creo que ese sería el objetivo el objetivo sería más bien seguir un poco como los brasileños entonces hay que pensar también que hay muchas aplicaciones que no requieren el circuito más pequeño el transistor más pequeño entonces bueno aplicaciones que no requieran transistores tan pequeños uno puede meterse en ese campo o también puede hacer diseño en colaboración con ellos y mandarlos a fabricar a otra parte pero el asunto es este tratar de competir con las compañías líderes yo creo que no es posible yo creo que hay que tratar de buscarse otros nichos para sobrevivir pero no es fácil bueno hay algo que se han comentado las noticias pues la preocupación en Estados Unidos de que ellos dependen de Asia en materia de componente electrónico y lo mismo ocurre en la Unión Europea pero tú acabas de decir que el gobierno americano piensa que esas empresas son americanas porque están allá y tal pero hay que decir eso es la realidad del mercado sí tal vez yo creo que la actitud de Biden es que él piensa este bueno el conflicto de él es con la China continental y con Rusia China continental y Rusia son los enemigos que está viendo Estados Unidos entonces él ve como aliados Taiwán y Corea del Sur entonces en vista de eso que esas compañías tengan plantas en Estados Unidos bueno hace 20 años uno veía todo al revés uno veía las compañías norteamericanas abriendo sucursales abriendo plantas en el Asia pero entonces ahora estamos viendo dos compañías asiáticas abriendo plantas en Arizona y en otras partes de Estados Unidos entonces bueno este pienso que Biden ya está también pensando de que la idea es aliarse y tratar de competir es con la China continental que la China continental no domine hay otro comentario en el chat dice bueno no lo veo como inversión del Estado al contrario lo veo como inversión privada 40 billones es algo razonable bueno es bastante dinero en todos lados ¿verdad? 40 billones bueno pero ojo esos 40 billones es una cifra que puede estar desactualizada y tal vez no se refiere a toda una planta sino tal vez se refiere que es lo que no recuerdo ahorita al costo de la litografía por ejemplo al costo de la fotolitografía entonces este yo pienso que que bueno que no no es una buena idea invertir en eso no yo estoy de acuerdo con Paul que Colombia tratara de fabricar circuitos integrados no no tiene mucho sentido este ya tenemos que meternos más bien en el área de diseño y y trabajar con las compañías pues y bueno si podemos producir algo por ejemplo lo que están haciendo los brasileños están fabricando carros y requieren circuitos para esos carros entonces bueno si tienen alguna tecnología vieja que puedan hacer a lo mejor sí ¿no? pero Estado del Arte no tiene sentido tiene la mano levantada Nilce Pérez adelante Nilce ok buenas noches me presento como agresado de la UPEL en el área de física y gracias por la invitación de un compañero que está con nosotros aquí el señor Orlando Trejo tengo la oportunidad de poder haber escuchado la la ponencia y me llamó mucho la atención esa última idea que que se planteó de la persona que había sido becada por Samsung que se sintió que pertenecía a la empresa que la empresa pertenecía a a él y él a la empresa y esa idea se ha dejado de de instaurar dentro de los estudiantes que han habido en Venezuela sobre todo de muy buena rendimiento académico de muy buena visión de futuro y que en algún momento personajes como los fundadores de Libby no recuerdo ahorita el Morán sé qué es el apellido era un elemento que ejemplificó eso de que yo estoy becado por el estado o becado por una universidad voy hago los estudios y retorno para apropiar a mi país de ese conocimiento que adquirí e inclusive desarrollar nuevos conocimientos también el caso de José Gregorio Hernández lastimosamente estamos hablando de principios del siglo veinte pero que lastimosamente a finales del siglo veinte y principios del siglo veintiuno no se ha vislumbrado esa ese sentido de pertenencia de retribuir al país y yo como docente que estaba inclusive ahorita estudiando la maestría de la enseñanza de la física me preocupa de que las universidades nos han comprometido en en ese darle a los estudiantes que necesitamos que ellos sean el motor de desarrollo del país a principios de dos mil diez dos mil dos dos mil trece mentira estuve presente en los laboratorios de la universidad de los andes en laboratorios de física y vi que ellos estaban trabajando en el desarrollo o estudio de superconductores entonces esa esa iniciativa de la universidad de los andes me gustó mucho que estuviera trabajando en la universidad en algo que probablemente se vaya a utilizar en las nuevas tecnologías sobre todo la búsqueda de ese tan ansiado superconductor que no tenga que trabajar a a bajas temperaturas sino que pueda trabajar a alguna temperatura de trabajo que no sea criogénica entonces es mi mi aporte para para ver que estoy viendo en el en la hoja las personas que están presentes ahorita en esta en este webinar se ven que son personas que ya son ya profesores de amplia carrera en aquí en Venezuela pero que los muchachos los jóvenes que están incorporándose ahorita a las universidades no están siendo motivados desde ese punto de vista entonces esa fue mi intervención bueno yo creo que se podría añadir un comentario el comentario es no todos los asiáticos son iguales entonces ese sentimiento de pertenencia y de patriotismo de Corea del Sur es totalmente diferente al sentimiento de la China continental ¿qué está ocurriendo en la China continental yo conozco esto no es porque me han echado el cuento yo conozco chinos que tenían doctorado de Estados Unidos chinos a la China continental habían vivido habían trabajado para compañías norteamericanas 20 años 10 años tenían todos sus papeles en regla y están abandonando Estados Unidos para irse a la China continental entonces uno enseguida se pregunta ¿es por la misma razón de patriotismo de Corea del Sur? la respuesta es no la respuesta es la China continental aunque se llama comunista lo que es menos comunista que otra cosa y es altamente capitalista entonces los chinos que se están abandonando Estados Unidos yo los conozco con nombre y apellido conozco algunos y se han ido para China continental se han ido por dinero porque tienen un nivel de vida muy superior en la China continental que en Estados Unidos entonces es interesante mencionar eso y la otra cosa que es interesante es que yo estuve en una conferencia en la China continental y entonces estaban hablando de la posibilidad de la integración de Taiwán con Corea con la China continental y yo hice una pregunta al respecto y la respuesta enseguida fue no hablamos de política o sea en la China continental el sentimiento que hay si es de una dictadura muy fuerte que nadie habla de política pero eso sí allá están el lujo está por la calle un profesor de Palma de Mallorca me decía a mí eso fue como en el 2005 que estuvimos allá yo estoy viendo más carros lujosos en la China continental que en Palma de Mallorca hay otra pregunta en el chat de Henry Carupano dice en cuanto a materia prima Venezuela cuenta con la extracción de materiales semiconductores que le puedan permitir un futuro desarrollar esa investigación en el área de los transitores era clara que es brillante bueno la primera cosa es si hablamos de silicio el silicio es el elemento más común en la tierra de hecho uno agarra la arena y eso es silicio entonces en realidad el problema no es conseguir el componente silicio bueno el problema es toda la tecnología que está relacionada entonces en los primeros transistores se utilizaba aluminio como metal ahora se está utilizando cobre y ahora van a pasar al rutenio entonces bueno habrá que averiguar si el rutenio es común o no no tengo la menor idea yo me acabo de enterar de que él existe yo no lo conocía entonces la otra cosa es la tecnología ha evolucionado tanto a un nivel de química tan alto que yo creo que ya quedan muy pocos elementos en la tabla periódica que no lo estén usando entonces la tecnología es muy complicada la pregunta era si se podían fabricar aquí en Venezuela yo creo que bueno si una compañía grande viene a abrir una planta ciertamente que lo va a poder hacer no tengo la menor duda pero que nosotros acá estemos en capacidad de hacerlo definitivamente no mira en la conferencia tú mencionaste al grafeno como como algo que no no cubría las expectativas pero muchos conferencistas hablan del grafeno como con una gran con con grandes posibilidades por su alta conductividad y otras características este ¿por qué por qué lo lo descartan estos otros que tú referiste? bueno porque yo he tenido interacción con gente que trabaja en las compañías ¿no? entonces cuando se hablan de todos estos dispositivos muy novedosos la respuesta es si tú vas a fabricar el mejor transistor del mundo por supuesto probablemente el grafeno va a ser mucho mejor que cualquiera de silicio pero el problema es nada hacemos con tener un solo transistor el problema es que queremos tener ese transistor integrado en millones porque queremos microprocesadores queremos circuitos grandes entonces el problema de esos nuevos dispositivos es que si no son compatibles con la tecnología que hacemos es muy difícil integrarlo entonces él será un transistor estrella y será muy bueno pero no servirá para nada si no se integra a la tecnología entonces esa es la opinión de la gente que está en las compañías ¿no? entonces hay académicos sí como no que hablan de esos nuevos dispositivos y que pueden ser muy buenos sí y tienen razón pero el problema es que no se pueden integrar fácilmente entonces ahí está el cuello de botella un punto un punto algo importante bueno no sé si hay otra mano levantada no la veo la otra pregunta era el tema he conocido algunos que están investigando cómo optimizar por ejemplo las capacidades computacionales con el software y tú tocaste el tema y le diste importancia a cómo cómo mejorarían digamos por la vía del software market por la vía del componente y del hardware sí sí es que el punto es la evolución de la electrónica inicialmente era miniaturizar entonces por ejemplo estamos hablando de los años 80 90 salía un transistor que era de 2 micras y al año siguiente había uno que era de 1 micra entonces ese 2 micra y 1 micra era la dimensión mínima o la dimensión del largo del canal entonces el transistor se estaba haciendo cada vez más pequeño entonces eso hacía que los transistores fueran más rápidos y eso fue lo que vivimos durante muchos años que uno compraba un computador y al año siguiente había uno mucho más rápido pero ya hoy en día uno ve que los computadores no están siendo más rápidos porque en realidad ya la dimensión que se está miniaturizando no es el largo del canal que es el que define la velocidad sino son las dimensiones anexas entonces ¿qué ocurre? para minimizar las dimensiones anexas es muy importante ahí la interconexión entonces si yo tengo una interconexión y voy a perder área interconectando los diversos dispositivos si yo hago eso altamente automatizado con esas herramientas de tecnología de diseño computarizado muy avanzadas yo logro minimizar entonces la minimización de la reducción de área en este momento ya una gran parte no es debido a miniaturizar los dispositivos sino es ahorrar en áreas anexas a los dispositivos y por eso el software es muy importante y claro la otra cosa que vemos es 10 nanómetros va a ser el límite entonces eso quiere decir la velocidad de los transistores ahorita y la del próximo año es casi seguro que va a ser la misma nosotros no vamos a conseguir las velocidades de los computadores portátiles hoy en día están por los 4 gigahertz más o menos y eso se va a mantener y se ha mantenido ya por algunos años porque la dimensión del largo del canal no se va a reducir bueno no veo manos levantadas si no hay si no hay otra intervención hay un comentario de Roger que dice aquí yo no lo veo tan complicado creo que más un problema de invertir pensar que en Venezuela no se puede crear una de las mejores compañías del mundo en que mi conductor me parece extremadamente pesimista las empresas ya establecidas tienen una limitación de que ya invirtieron mucho dinero en tecnologías antiguas bueno este ese comentario revela que la persona que lo hace tiene mucho espíritu y lo felicito y probablemente me atrevo a decir que debe ser una persona joven y probablemente cuando yo tenía su edad también pensaba igual pero claro este lamentablemente voy a contar otra anécdota año 1998 fue aproximadamente febrero o marzo se realizó la conferencia ICCSS que fue la que nosotros inicialmente creamos en Caracas en el año 95 la segunda edición fue en el año 98 en el año 98 la hicimos en la isla de Margarita y tuvimos la la excelente oportunidad de lograr financiamiento de Motorola y de la compañía Intel ambas nos financiaron eran dos compañías que competían en ese momento y sin embargo nosotros logramos que ambas nos financiaran y en ese momento este las cosas que ocurren este nos enteramos de que Intel estaba considerando abrir una planta en Latinoamérica y uno de los países que consideraba era Venezuela año 98 estamos hablando principios del 98 que terminó ocurriendo la historia se resume en que Intel abrió la planta en Costa Rica y luego nos llegó la información la razón por la que escogieron Costa Rica Costa Rica no tenían idea de lo que era un circuito integrado la formación de ingenieros eléctricos electrónicos era precaria Venezuela estaba mucho más avanzada y ellos vinieron a nuestra conferencia y nos financiaron porque así nos consideraban sin embargo no decidieron invertir por razones políticas entonces bueno esa historia lamentablemente ya yo la he vivido mira tu colega la profesora Marta Pérez pregunta quiero saber si Adelmo está en Venezuela si 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 es más Marta te voy a mostrar aquí a mi mamá aquí al lado la ves esa es mi mamá ahí está saludando aquí estamos aquí seguimos este y bueno este me encontré a algunos colegas la otra vez y me preguntan bueno y tú estás haciendo investigación bueno sí porque para mantener la mente activa no entonces bueno sí de vez en cuando se publica un artículo por aquí por allá o sea una charla pero aquí seguimos entonces saludos Marta un placer saber de ti ay Marta recuerdo tu anécdota siempre cuando tuve mi primera hija que yo me casé bastante tarde Marta me dijo tú eres un papá abuelo y yo me quedé pensando y al principio me molestó pero luego lo pensé y dije oye Marta tienes toda la razón soy un papá abuelo bueno ya mi hija tiene 18 años y el menor tiene 15 ¿qué edad tienes ahorita 66 bueno eres un muchacho todavía en esta misma conferencia hay otros mucho más viejos que tú bueno pero hacemos lo que podamos ¿no? pero en todo caso el espíritu joven de la pregunta anterior me gusta mucho y ojalá haya más así ¿no? Orlando Trejo le levantó la mano Orlando adelante sí, sí acá bueno solamente para hacerle una invitación al sitio web de la IEEE del capítulo conjunto que estamos reiniciando actividades nosotros y bueno esperamos organizar más eventos así virtuales de este estilo y también presenciales el sitio web lo voy a dejar acá que fue desde donde convoqué a un grupo de personas hasta acá IEEE Venezuela punto org este entonces bueno allí nos estaremos comunicando ok Orlando y mira este interesante tu actividad en el capítulo del IEEE este mándame todas las coordenadas Orlando para que podamos coordinar otras actividades sí con gusto porque justamente reviviendo un poco los comentarios que han dicho acá básicamente el espíritu es como de trabajarnos en medio de todo lo que está pasando en medio de todo lo que se pueda y con otras capacidades y lo cual me parece que es importante no solamente importante sino necesario porque de verdad yo comparto la opinión del otro compañero porque yo siento que acá hay muchas oportunidades de hacer muchas cosas simplemente que la gente no lo ve porque lo ven con los lentes de cómo se ven las cosas en otras partes pero yo siento que de verdad aquí hay bastante potencial de hacer muchas cosas y hay mucho campo y bueno por eso yo también yo soy alumno de Adelmo y bueno por eso yo también decidí en cierta forma quedarme acá para abrirme camina y así a ver cosas y bueno les debo acá mis coordenadas hombre Orlando 3 ok te manda un mensaje dice que bueno ver a tu mami también Adelmo Dios la bendiga y la Virgen la proteja siempre muchas gracias Marta un abrazo virtual yo sé que tú estás en Caracas porque me lo han comentado me lo comentó este Giancarlo que estabas aquí en Caracas entonces bueno tal vez en algún momento nos veamos bueno entonces alguna otra intervención bueno si no hay si no hay otra intervención Adelmo agradecerte tu excelente presentación el tiempo que tomaste en la grabación y gracias por haber compartido en este conversatorio realmente tu respuesta nos han ilustrado y por supuesto nos encantaría seguir conversando pero no podemos abusar de tu tiempo de tus compromisos y será en otra oportunidad muchísimas gracias a todos por por estar presente en esta reunión y será para la próxima gracias Adelmo un placer y saludos a tu mamá por estar presente también también aprendió escucharla sí bueno muchas gracias ha sido un placer entonces muchas gracias estaremos en contacto bueno ok entonces gracias buenas noches buenas noches luego buenas noches buenas noches buenas noches eh no no por favor Adelmo y qué gusto ver a tu mamá yo fui el que escribió Dios te bendiga a tu mamá que estén bien un placer verte y gracias siempre por todo un placer gracias y gracias a todos buenas noches buenas noches y que que que